estamos aquí sobre la carretera federal 49 de las palmas hacia río grande un poquito más adelante del puente del puente de cañitas el puente de cañitas desde la mañana o más bien desde temprano se reportó una volcadura de este esta pipa ya está vacía caballero sino para correr ok gracias se reportaba la volcadura de esta pipa esta pipa que transporta gas pero mencionan que está vacía mencionan que está vacía y bueno pues este semejante animal o te quedó atravesado aquí en la carretera nada más son unos verdaderos monstruos allá al de aquel lado tenemos a tetillas tetillas que se ve allá a lo lejos y que pues imagínense nada más mire la sangre y del piloto como se ven ahí las marcas donde se agarró del tanque la cabina o la parte de arriba de la cabina como quedó ahí todo aquí sobre la cinta asfáltica nada más como quedan estos monstruos desechos es que es fibra verdad es muy fácil que se dañen este milagrosamente cómo está el conductor está bien si es esas son las marcas de él o no se ve como sangre pues aquí está mire cómo quedó quedó completamente dañado la cabina o sea no le quedó nada bueno este qué difícil pobres traileros arriesgan completamente su vida con estos monstruos se desapareció la cabina se desapareció y bueno pues afortunadamente venía vacío hasta el otro quedan partes del tractocamión aquí en esta zona y desde acá si se ve mire todo dañado y bueno pues aquí los señores de las grúas ya están haciendo maniobras para levantarlo una labor titánica porque son unos verdaderos monstruos cuántas horas se lleva más o menos en maniobrar una maquina de estas ah sí pues ahí está así se ve así queda no se nos vaya a venir por acá tener mucho cuidado cuando vayan circulando porque los accidentes ya hemos tenido varios accidentes de trailer toda la noche estuvimos en uno donde se llevaron toda la carga y pues ahí están maniobrando ese es el reporte desde acá desde la carretera federal 49 con esta pipa doble doble pipa que este ya vacía afortunadamente dice atentos acá en la ciudad de méxico claudia cómo estás claudia buenas buenas tardes este pues así así las cosas